Hola Leo, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de arcanos.com Finanzas, negocios, dinero esta semana para ti Leo El esfuerzo será considerable, pero la recompensa bien valdrá la pena Tienes gente valiosa a tu alrededor que coopera contigo Hombro con hombro, están ahí siempre para ti y para la organización Lo único que falla es que quizá no estás pues reconociendo virtudes, reconociendo valores Cumplirás, seguro, en el plano financiero, bueno, pagándole a la gente que colabora con tu proyecto Pero se necesita algo más, se necesita esa parte espiritual motivadora Necesitas que tu gente sienta que forman parte de algo importante Que no están solamente ahí para recibir dinero Vamos, todos trabajamos por eso, lo necesitamos para vivir Pero hay algo más, tienes que llegar más allá con una estrategia que les eleve Para que den lo mejor, para sí y para ti Si deseas una lectura de tarot privada, entra a nuestro sitio web arcanos.com Y en la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres Es donde debes ingresar Esta semana en trabajo dependiente profesión para ti, Leo Tienes que tomar decisiones y hay que tomarlas ya El tiempo apremia, te están esperando Además parece que estás algo atrasado Los plazos ya se cumplieron y no ofreciste resultados Te van a esperar Porque son pacientes, pero no abuses de esto Tienes buena suerte y la cosa camina Pero en algún momento esa buena estrella se puede apagar Así que no hagas que la situación se ponga tan tensa como para llegar a algo así Haz lo que debes hacer Y hazlo bien Búscanos en Google Horóscopo solteros Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Horóscopo para solteros en Arcanos.com Todos los días Amor, esta semana para la mujer Del signo zodiacal Leo Te aferras a un solo aspecto de la relación Parece ser el aspecto físico El aspecto sexual Bueno, es tu decisión hacerlo Está muy bien si es así Pero somos integrales Tu pareja también por supuesto lo es Y hay ciertas cosas en el pasado Que aún no se han resuelto Hay ciertas heridas que aún están abiertas Y a eso deberías dedicarte Porque quizá dejarte llevar por estas sensaciones Le haga pensar a tu pareja que es lo único que te importa No es el caso Pero a veces pues comunicamos con nuestras actitudes El mensaje equivocado No lo hagas Trata pues de resolver todo aquello que está pendiente Para que tu relación pueda continuar bien En todos los planos Amor, esta semana para el hombre del signo zodiacal Leo Ciertas situaciones poco claras Te siguen persiguiendo en el amor Hay algo en el pasado que aún está pendiente Parece algo que ocasionó celos, dudas, desconfianza Hay quienes hicieron un trabajo importante Para convencerte de que no era así De pronto pues abogaron por tu pareja Te dieron información de primera mano Pero la duda persiste Esto vas a tener que aclararlo directamente con tu pareja Yo veo un buen resultado final Pero todo dependerá de con qué habilidad manejes las cosas Y sobre todo sin prejuzgar Una vez que obtengas información Bueno, llega a las conclusiones que quieras Y toma las decisiones que quieras No antes Muchísimas gracias